esta ocasión llega a este sony tv sony que tiene la falla cuando calienta se ve así se ve doble y se ve como los colores distorsionados ya vamos a ver cuál es el modelo el modelo es klb 32 bx 300 ahora vamos a abrirlo y vamos a ver cuál es la falla seguiremos subiendo cuando tengamos la solución o el diagnóstico bueno mi gente ya desarmado el televisor que tiene problemas con la doble imagen y eso le quitamos el marco como pueden ver para trabajar en esta zona donde está bsk 1 bsk v1 bsk v2 bsk v1 bsk v2 y el stvp ya yo hice el el corte de la de las pistas y mejoró pero lo voy a hacer para que ustedes lo vean vamos a energizar para que si es el mismo televisor vamos a encenderlo ahí tenemos la doble imagen de sony y aquí tenemos la doble imagen aquí como lo pueden apreciar aquí también ahora qué vamos a hacer ahora que está así vamos a venir aquí vamos a venir donde dice se cabe 1 aquí vamos a refrescar la imagen ok aquí donde dice se cabe 1 vamos a proceder a cortarla con sumo cuidado y además si se corrigió la doble imagen en su efecto mire se corrigió voy a tratar de colocarlo otra vez cuentearlo con el bisturí y ahí como pueden apreciar vuelve la doble imagen lo quito y mira se quita pero luego tengo una distorsión en el color y por eso es que voy a terminar de cortar este las que tengo aquí se cabe 2 se cabe 1 y se cabe 2 ya corte se cabe 1 se cabe 1 ahora voy a eliminar se cabe 2 se cabe 1 y se cabe 2 un poco esto que está lo que tiene que poner la sincronización y si hay que pasar a cambiar esta enfermedad bueno, si es que se cabe 3 de laoléon cada vez es que se mueva 1 la doble imagen lave de fin es lo que se cabe 1 se cabe 2 espero que lo puedan apreciar aquí aquí voy a medir aquí de voltaje tengo 8.1 ese es antes del corte y después del corte tengo menos 3.36 allí mismo pegadito y igualmente en las otras que tengo adyacente tengo 8 voltios y después de cortarla tengo menos hasta puedo llegar hasta menos 4 voltios mira 8.6 y las de abajo 8 y 8 cuando las corto queda perfecto solamente me quedan unas líneas casi imperceptibles de forma vertical en la pantalla ya lo vamos a ver vamos a armarlo y vamos a compartir con ustedes la reparación de esta pantalla esta salva esta pantalla ya armado nuevamente el televisor vamos a proceder a energizarlo y darle al botón de power ahí vemos ya no tenemos imagen doble ya que si es opa aquí podemos apreciar las rayitas simplemente presiona la barriga para encender las brillantes luces las rayitas esas quedan así las rayitas quedan así quedan así bueno esto es todo esperemos que el video le sirva a otros compañeros y bueno dale like y suscríbete aplausos 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 aplausos